¿Soy yo o la infección en Piggy Book 2 pasó a segundo plano? La infección es muy importante dentro de Piggy, sencillamente porque si no existiera infección, no existiría Piggy. La infección es parte de toda la trama de Piggy, es la razón por la que suceden los acontecimientos de la historia. La infección también hace parte de las mecánicas aunque no lo parezca, ya que si no existiera la infección, pues tampoco tendríamos a un monstruo con ojos rojos y agresivo tratando de matarnos en cada mapa. Ante este acontecimiento de un monstruo persiguiéndonos en cada mapa, es que el personaje tiene que arreglárselas para buscar objetos y escapar del lugar. Y aquí hay una palabra que sobra, escapar del lugar. Ya les explicaré más adelante por qué esa palabra sobra. Si la infección es importante, eso significa que los bots también son importantes, ya que ellos más allá de ser bots, son personajes. Y ellos son la razón por la que el personaje tiene que estar en constante movimiento. Y no solo eso, sino que cuando el bot nos está persiguiendo dentro del mapa, es canónico. Es por eso que cuando estamos leyendo el diario o algunas notas, siempre aparecen cosas como Estábamos caminando por este lugar y de pronto Papito empezó a seguirnos. Estábamos haciendo esto y Miguelito comenzó a perseguirnos. Porque los bots están ahí y son un peligro para el personaje. También es importante que los bots encajen dentro de las mecánicas y dentro de la trama y de la historia. Cuando digo que tiene que encajar en las mecánicas, me refiero a la jugabilidad. O sea, si Piggy se trata de un monstruo o un enemigo persiguiéndote, pues eso se tiene que tratar la mecánica. Y cuando me refiero a la trama, me refiero que el bot tiene que tener un sentido de pertenencia. Es decir, que se sepa realmente por qué está ahí y que tenga sentido su pertenencia en el lugar. Normalmente estas dos cosas van unidas en un juego. Y en Piggy Book 1 podemos ver que todos los dos encajan al mismo tiempo. Sin embargo, hay una diferencia muy clara entre Book 1 y Book 2 en cuanto a los bots se refiere. Por ejemplo, todos los bots de Piggy Book 1 son canons y son fundamentales para el desarrollo de la historia y del juego. Todos excepto zombie Piggy. Que sí, puede que sea canon y que sí, puede que haya un desarrollo explicándonos por qué es un zombie y por qué terminó en ese estado. Pero dentro de todo Piggy nunca nos explican realmente cuál es su origen y por qué terminó así. Y al final del cabo tampoco es que nos interese mucho. Por eso lo consideramos como un bot no canónico. Sin embargo, el resto de Book 1 sí lo son. Pero en Book 2 hay bastantes cosas que no cuadran porque hay bastantes bots que no encajan con las dos reglas. Por ejemplo, tenemos a Rash. Rash es un bot que encaja dentro de la historia pero no encaja en las mecánicas. Esto se debe a que el capítulo de Alley sucede antes de la infección. Por lo tanto, las mecánicas se ven un poco afectadas. En este capítulo obviamente tenemos a Rash, el primer bot no infectado dentro de todo Piggy. Lo cual es bastante interesante ver a un bot no infectado. Sin embargo, en el contexto en el que nos sigue es bastante extraño. Ya que dentro de este contexto nosotros somos un policía. Y tenemos que atrapar a los ladrones que son Willow y Rash. Pero en este mapa pareciera que es al revés. Rash termina persiguiéndonos a nosotros. Termina siendo raro, se supone que el policía persigui al ladrón, no ladrón, persigui a policía, ¿no? Después de buscar frenéticamente a un criminal mientras otro nos perseguía, finalmente llegamos a ella. Willow. Pero men, tú eres el policía, tú tienes que perseguir al ladrón. ¿Desde cuándo eso es al revés? ¿Acaso tiene algún sentido? Y pues bueno, cuando llegamos a ella, que es Willow, estamos escapando. ¿Ya entiende por qué la palabra escapar sobraba? Porque acá no estamos escapando, simplemente nos estamos moviendo de posición. Y al final Rash, a pesar de que es un bot que se entiende por qué está ahí, no tiene sentido que nos siga. Y no es que sobre, o tal vez sí, porque vemos a Rash y luego vemos que está infectado unos meses después. Al final no terminó siendo más que un bot raro. No lo sé. Eso es a diferencia de refinería, que refinería tenemos a Tigri, el segundo bot no infectado dentro de todo Piggy. Y en ese capítulo sí tiene sentido que nos siga, porque es nuestro enemigo. Escapando por poco de un tigre con desesperación en sus ojos. Estábamos escapando de Tigri, tiene sentido que nos siga. Condesa tampoco me quejo, ella está bastante bien. El problema es cuando llegamos a Raze y los bots de ahí en adelante. Para empezar, que el capítulo 4 es un capítulo al cual yo no le hallo mucho sentido. Porque, bueno, ¿por qué la TSP, en vez de usar la bazooka en las ventanas y quedarse parados como estatuas, no usaron la bazooka en la puerta y entraron? Hacer una especie de embestida o algo así en nuestra casa, tipo FBI. No, ellos prefirieron quedarse ahí en la estatua, esperar que nosotros salgamos o algo así. Nosotros como personajes estamos buscando la manera de escapar de nuestra propia casa o algo así. Cuando de pronto vemos a Raze, un infectado mitad ratón mitad robot que está en nuestra casa y quiere perseguirnos. Y aquí entra una pregunta existencial. ¿De dónde rayos salió? Habían teorías esquizofrénicas que decían que había sido la TSP los que habían puesto a Raze en el lugar seguro. Y la verdad es que yo considero que esto es falso. Porque considero que nunca se mencionó acerca de esto en capítulos anteriores. Nunca se vio pistas en refinería o en la fábrica de que ellos hayan sido los responsables de crear a Raze. Y dado el caso que esto fuera real, sería un poco turbio. Estaríamos hablando de que ellos hacen una especie de desmembramiento a infectados súper turbio. Y bueno, dado el caso de que hubiera sido la TSP los que pusieron a Raze en el lugar seguro. ¿Cómo hicieron para meterlo allá adentro? Estamos hablando de un edificio de cinco pisos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El bot apareció en la habitación de Sissy, que podemos ver en este pasillo que está bloqueada. Lo que significa que no hubo forma de manera de tirarlo por la ventana o algo así, ¿no? La única teoría que se me ocurre que es aún más esquizofrénica es que la bazooka de Baren en vez de balas lanzaba robots. Y eso tiene menos sentido. Al final nunca supimos de dónde venía Raze y tampoco nos interesa. Porque al final la historia va enfocada en otros lados y Raze pasó a segundo plano. No es importante para la trama y tampoco nos interesa su existencia. Luego tenemos a Alphys. Alphys es un bot que encaja en la historia y en las mecánicas un 50-50. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos deducir que Alphys tal vez vivía y estaba relacionado con el tema de la insolencia. Pero tampoco sabemos si estaba relacionado con la TSP. Sabemos cosas de él, pero no las suficientes. Y de las mecánicas encaja bien. ¿Tiene sentido que nos siga? Solo por un pequeño detalle y es que nos hacen pensar que una niña de 5 años es capaz de derrotar a un cocodrilo que tiene el doble de su tamaño con una vara de metal. Oxidada. Obvio, eso es completamente normal y eso no es nada sobrehumano. Una niña derrotando a un cocodrilo, obvio. Y luego tenemos a Kolei. Un bot más relleno que las almohadas que tengo en mi cama y eso que duermo con una almohada dura. No es que en serio. Que cuando mencioné a los bots de los capítulos, a mucha gente se olvidaba que este era el bot principal de la fábrica. Y bueno, eso lo entiendo. Cuando te mencionan el capítulo de la fábrica, el primer bot que se te viene a la cabeza es Willow. Así como en La Planta. Cuando te mencionan La Planta, el primer bot que se te viene a la cabeza es Mr. P. Sin embargo, no se te va a olvidar la presencia de Baji. Ya que Baji también es un personaje bastante importante que apareció en algunas cinemáticas. A diferencia de Kolei. Ahora, ¿qué pasa con este personaje? Todo comienza en la cinemática. Cuando Willow no se está apuntando con la pistola y de pronto dice que hay un ruido extraño que viene de las alcantarillas. Ella dice que no le gusta ese sonido. Sin embargo, sigue con la cinemática normal. Unos momentos después nos damos cuenta que el bot que aparecía de ahí de las alcantarillas no era nada más ni nada menos que Kolei. Un bot infectado, también controlado por la insolencia, que está dispuesto a matarnos. Aquí la pregunta existencial era ¿De dónde salió? Nosotros veníamos de ahí de esas alcantarillas. ¿Cómo es que no lo vimos? Y no solo ¿De dónde salió? Por el uniforme podemos deducir que trabajaba ahí, pero da la impresión como de la TSP sabía que ese bot estaba ahí. ¿O el bot se metió ahí y estaba infectado? ¿Cómo es la cosa? ¿Hay más bots infectados aparte de Kolei? ¿Cuántos trabajadores había? Un montón de preguntas. Y bueno, acá es donde empezamos a tocar el tema de la soledad. En este capítulo nosotros no estamos solos, pero el bot solo nos persigue a nosotros. Tenemos a Pony, tenemos a Willow, tenemos a Tigre, tenemos a los de la TSP, tenemos a los chicos que están afuera esperándonos, pero no. El bot solo nos persigue a nosotros. Esto se parece a Planta, en Planta sí estamos solos, pero no estamos solos del 100%. Porque mientras que nosotros nos hacemos cargo de Mr. P, tenemos a Georgie. Y Georgie se encarga de deshacerse de Batgy, al menos por un tiempo temporal. Pero en Fábrica no aplica esto, porque Fábrica es el primer capítulo de todo Piggy en donde no hay forma de detener al bot. Es que este bot parece inmortal, no hay forma de detenerlo, al menos mecánicamente. Podemos hacer teorías, como de, ay no, es que Pony cogió una espada y le pegó a Cole y se murió. Ah, no, es que Willow iba caminando, le pegó un disparo y Cole y se murió. Pero eso solamente queda dentro de teorías, porque en las mecánicas no hay forma de detener al bot. Y al fin y al cabo no es importante, porque toda la trama y toda la mecánica se trata de únicamente derrotar a Willow. Una vez derrotando a Willow, los personajes salen y pues adivinen dónde quedó el bot, desapareció. También podemos hacer teorías de que la TSP se deshizo de él, pero son teorías, 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 porque dentro de las mecánicas no se detuvo al bot. Y al final no es importante, porque todo está en Willow y pasó a segundo plano el bot. Lo mismo pasa con Dakota, pero no tan extremo. Dakota es un personaje que así mismo como aparece, se va. ¡Ah, un infector! Porque su relevancia no es importante. En este capítulo nosotros también estamos solos. Y no porque estemos solos, tenemos a los chicos ahí. Sin embargo, este es el primer capítulo de Piggybook 2 en donde no tenemos ayuda de algún NPC, o sea que así es, como si estuviéramos solos. Y obviamente eso se entiende porque ya tenemos el arma de Willow que sirve para deshacernos de los infectados o algo así. A diferencia de los otros capítulos en donde no teníamos una pistola. Dakota es un personaje que aparece y que nos empieza a perseguir, pero no es como que sea el tema principal. No es como de... ¡Oh no! ¡El jugador está siendo perseguido por un buzo que acabó de salir! ¡No puede ser! ¡Ayudémoslo! No, no, nada. Y eso lo entiendo porque la historia del mapa es que encendemos el faro y traemos el barco. La historia no va en detener a Dakota, por eso Dakota termina siendo algo innecesario ahí. Y no importa, tampoco su existencia. Y aparte no tiene boca, no tiene nada que ver, pero no tiene boca. Y bueno... Luego tenemos a Archie. Archie cumple las dos reglas, lo cuesta bastante bien. Solo hay un pequeño problema y es en el final. Que estamos hablando normal con Mimi y de pronto es como de... Oigan, ¿y los infectados? No sé, desaparecieron. Y es como de... ¿Cómo así que desaparecieron? Ni idea. Y seguimos normales con nuestra vida. Y digo, bueno, ¿es normal que a nosotros nos dé igual? Porque pues al final de acá son infectados. Nos da igual. ¿Pero qué hay de Bajie? Es como de... ¡Hello! Bajie. Los infectados que estaban en tu barco, que también eran tu tripulación, acaban de desaparecer. ¿Acaso te importa algo? No, no te importa. No. No, los bots desaparecieron y... Y no hay motivo de preocupación. Y luego tenemos a Marcos. Marcos es un bot que al principio no era tan importante, pero con el tiempo se fue ganando su importancia. Marcos es importante porque es el primer bot controlado por la insolencia que se puede teletransportar. Lo que le da un valor increíble. Un bot con una mecánica nueva. También es importante ya que es el motivo por el que Pony se infecta en los cuatro finales principales. Y también es un personaje importante ya que tiene relación con la excursión que está relacionado con Eddie y con Finlay. O sea, mejor dicho, este personaje hace de todo. O sea, Marcos da para ser el bot perfecto. Solo que hay un pequeño problema y es que está vestido de granjero. Y no me malentiendan. No tengo nada en contra con que esté vestido de granjero. De hecho, se ve bastante bonito. Solo que... No sé. ¿Por qué un granjero? ¿Por qué un granjero como Marcos terminaría en una excursión tan importante con estos dos personajes? O sea, no entiendo. ¿De dónde venía antes? No sabemos. Y también termina siendo como que no nos importa mucho. Si no fuera por las otras cosas que mencioné. Luego tenemos a Spidela. Spidela es un bot que no encaja dentro del juego, pero que sí encaja dentro del fandom de alguna manera. Spidela es importante por tres razones. Primero, porque es la segunda bot femenina en todo Piggybook 2. ¡Sí! ¡La segunda! Y vamos en el capítulo 10. ¿Qué rayos pasó ahí? No tengo idea. Ya hablaré de eso más adelante. Segundo, porque ella fue animada por Pidgey Elfimms, uno de los mejores animadores de todo Piggy. Y como este youtuber la considera de cierta forma como su hija, pues el fandom de él también la acogió como un personaje importante. Por eso vemos fotografías de papá e hija, super chévere, bonito. Y tercero, porque Spidela es un bot con un diseño bastante particular. Es una araña, pero sin embargo, a pesar de que es una araña, no da miedo. De hecho, la termona se ve toda tierna y no sé qué. Y más allá de eso, ella no importa. Porque estamos en el mapa, Robby aparece, le da un puño a Spidela y ya. Y ya, eso es todo el trabajo de Spidela. Y es como de... ¡Ah! No sabemos realmente su origen, no sabemos realmente ella qué hacía, no sabemos si realmente ella vivía ahí. Y tampoco sabemos si Kona realmente conocía a Spidela. Es tan poco lo que sabemos de ella que Pidgey y el Fims tuve que darle un trasfondo a Spidela. Pero esto basándose en su propia historia. Y es tanto eso, que hasta incluso él tuvo que preguntarle al mismo Minitun cuál era el origen real de Spidela. En términos canales, ¿quién son los padres biológicos? ¿Por qué no sabemos nada de ella? Más allá de que está ahí. Y tampoco nos importa saber nada de ella, o sea... Luego tenemos a Delta. Delta también es un bot que cumple con las mecánicas. Sencillamente porque cumple las mismas funciones de Torture. Es que estos dos capítulos y bots se parecen. Es que son iguales. La única diferencia es que uno sucede en invierno y en otro verano y ya. La única diferencia que tienen estos dos mapas es que al menos en Opos tenemos a Pony que se encarga de deshacerse del bot. Pero en el capítulo del campamento no tenemos forma de deshacernos de Delta. El capítulo 11 es el segundo capítulo donde no hay forma de detener al bot. Algo bastante peculiar y un poco curioso. Y luego tenemos a Penny distorsionada. Un bot que es bastante importante dentro de la historia. Pero que el mismo juego se encarga de enterrarla en el infierno. Desde que salió el tráiler de Piggy Book 2 podemos ver al final un personaje bastante interesante. Del cual se hacía teoría que era Penny. Era bastante interesante saber cómo era que este personaje misterioso iba a tener relevancia. También aparece en el menú. De hecho aparece atrás. A medida que íbamos avanzando y llegando al capítulo 12 vimos pistas y cosas dándonos a entender de que al parecer Penny iba a ser la voz del capítulo 12. Y aparentemente sí lo fue. Era el bots. Sin embargo, esta Penny no era la misma Penny que habíamos visto en el primer capítulo. No, esta Penny era diferente. Esta Penny estaba destruida. Le faltaba un ojo. Estaba controlada por la insolencia. Estaba en un estado bastante deplorable. Y nos hacíamos la pregunta ¿Cómo fue que Penny llegó a ese estado? Si le damos la cura a Penny ¿Ella volverá a su estado original? Eran preguntas existenciales que teníamos mientras que Penny nos estaba persiguiendo. A lo largo del mapa hacemos bastantes cosas como darle las espadas a Willow y a Tigri y hacer otro tipo de cosas. Y después de un punto Penny desaparece del mapa. Y bueno, podemos hacer muchas deducciones. Pero todo va bien hasta que llega el diario y nos damos de cuenta de algo bastante triste. El pasado volvió arrastrándose hacia mí. Esperándome en los pasillos de este inquietante laboratorio no estaba otra que Penny. Quizás fue mi mente quien tomó la decisión. No tuve el valor de contarle a Georgie la desgarradora noticia del destino de su hermana suponiendo que fuera real. Si le dijera lo que vi probablemente no me creería de ninguna manera. Y no lo culpo. Yo tampoco creí lo que veía cuando me la encontré. Sería mejor para los dos si fuera solo un truco mental. O sea, con este texto me estás diciendo que... Que no sé. Que a Penny le pudieron caer un montón de ladrillos encima y a ti simplemente te dio igual. O sea, para ti es mejor que se haya muerto, ¿no? Que le hayan caído ladrillos encima y que fuera solamente una alucinación. No, no puede ser. Es en serio. Y bueno, pues eso es en los cuatro finales. También tenemos el final secreto. Pero en el final secreto también hacen pasar a Penny como si fuera como una alucinación. Porque al final Georgie estaba atrapado por la hermana. La hermana simplemente le hacemos así y desaparece. Entonces es como de ¿Penny estaba o no estaba ahí? ¿Sí? Entonces es que, mejor dicho, que eso quiere decir que el paciente cero no era Penny o cómo es la cosa. O sea, o sea... Y si Penny sí era el paciente cero es como de ¡Men! Penny es la razón por la que la cura existe. Penny es la razón por la que la cura está en tus manos y tú le haces ese desplante a la pobre Penny haciéndote pensar que solo es una alucinación o al menos la historia nos está haciendo pensar que es una alucinación. O sea, ¿qué es esto? Es que Penny era casi la protagonista. Es que Penny está en la portada y tú le haces semejante desplante. No es que a mí me parece injusto. Pido justicia para Penny. ¿Por qué le hicieron eso? No sé. O sea, hubiera sido interesante ver a George abrazándose a su hermana o ver a su hermana otra vez o algo así, no. O sea, fue tanto que hasta incluso alguien en Twitter se quejó de esto y un montón tuvo que responder que tal vez no lo pensó muy bien. Entonces, no puede ser. Ahora, en este punto, ¿hay algún problema con que los bots sean relleno o que no encajen? Bueno, al principio puede parecer que el problema no es tan grave pero yo personalmente considero que sí es bastante grave porque yo considero que los bots más allá de ser bots son parte fundamental del juego. Son parte de las mecánicas, parte de la historia. Son una parte fundamental del juego así como tipo Granny, como Baldi hasta incluso como Slenderman que son personajes icónicos y que entendemos su sentido y su pertenencia. ahora Piggy Book 1 y Piggy Book 2 tienen ventajas y desventajas con esto. Una de las desventajas de Piggy Book 1 es que tiene que tener un bot por cada mapa y también que es un juego de historia en donde no siempre se puede priorizar las dos cosas. O sea, a veces si es un juego de historia se prioriza más la historia y no tanto las mecánicas pero en Piggy Book 1 podemos ver que esto sí va y se encaja. La historia sí encaja, los bots sí encajan. como dije la única excepción es Zombie Piggy pero no se siente forzado porque su diseño pues da para entender que no es canon pero en cambio en Piggy Book 2 ya es diferente porque la historia ya no se trata de la infección la historia o nuestro enemigo ya termina siendo otra persona Willow y esto hace que los bots terminen pasando desapercibidos. O sea, los bots simplemente están ahí como para cumplir la mecánica como de que tiene que haber sí o sí un bot persiguiéndote en cada mapa pero no se siente el sentido de pertenencia del bot o sea, los bots en Book 2 están ahí porque sí porque les toca estar ahí y en Book 1 pues también hay ventajas en Book 1 todos los bots aparecen en los créditos podemos entender la vida de cada uno de ellos pero en Book 2 no y me hubiera gustado que eso se hubiera quedado aquí pero no hay muchos juegos de Piggy o copias de Piggy que replican lo mismo replican el hecho de poner al bot únicamente porque sí y eso puede también tener muchos efectos porque el bot también es la razón por la que el juego supuestamente da miedo por algo Piggy no da miedo porque lo que debería dar miedo no da miedo también el hecho de la frase escapar que muchas veces no estamos escapando sino solamente nos estamos moviendo de posición y eso también puede causar que el bot no tenga sentido ahí y también hay otras cosas que pueden afectar una cosa bastante interesante que me llamó la atención en Piggy The Result of Isolation aparece en la frase escapaste con un signo de interrogación entre paréntesis y es bastante curioso porque pues tiene razón realmente estamos escapando realmente es escapar en muchos mapas no estamos escapando y se siente feo porque se siente que se pierde como la esencia principal del juego y bueno pues mi concepto personal es si vas a hacer un juego de Piggy si vas a hacer una historia de Piggy haz que el bot tenga sentido ahí porque el bot también es importante el bot es parte fundamental del juego como en cualquier otro juego yo no sabía cómo ponerle este video no sabía si ponerle bots de relleno o la importancia de los bots o bots infravalorados o bots innecesarios etcétera este video podía tener muchos títulos ponle el título que quieras igual el bot es importante y pues ya y bueno pues esta fue toda la conclusión de este video en si el video termina hasta aquí porque lo siguiente que voy a decir es una opinión personal si quieres puedes irte del video y ya o si quieres puedes quedarte y escuchar mi opinión super funable y funarme en los comentarios porque yo sé que quieres quedarte y funarme así que pues si quieres sigue derecho y bueno la primera vez que mencioné este tema fue bastante conflictivo y fue porque no supe cómo mencionarlo y admito que fue mi culpa y es que en piggybook 2 solo hay tres bots femeninas y hubo una persona que me llamó feminista por decir esto y pregunto ¿tenías una neurona en tu cabeza cuando me dijiste esto? si yo dije que había más bots hombres que mujeres no era porque yo fuera feminista lo digo por el tema de la igualdad porque si fuera al revés si fuera que hubieran más mujeres que hombres también me entraría a la duda ¿por qué? en piggybook 1 hay un total de seis bots femeninas y seis bots masculinos literalmente están a la par ¿ah? ¿cómo que no sabías que zombie piggy era mujer? no yo tampoco lo sabía de hecho lo leí en un artículo de piggy wiki así que si esto llega a estar mal échenle la culpa al artículo y no a mí esto es sin contar a bots secundarios porque si contamos a los bots secundarios tenemos un total de nueve bots masculinos y ocho bots femeninas la edad sigue habiendo igualdad aunque sí hay una diferencia de uno pero sigue habiendo equilibrio perfectamente equilibrado como todo debe estar pero en cambio en piggybook 2 hay hay solo nueve bots masculinos y tres bots femeninas ¿qué pasó ahí? obviamente esto es sin contar bots extras porque si cuento a los bots extras sigue estando bastante desequilibrado mi teoría es que cuando Minitune hacía los bots de los capítulos él se basaba más en el diseño y no tanto en el género del bot era como de yo quiero que el bot tenga tales y tales características y así hacía los bots que conocemos en todo bot 2 ya fue de pronto cuando llegamos al capítulo 10 el templo fue cuando Minitune lo pensó un poco y fue como de chale hace rato que no hacemos una bot mujer desde de esa así que ahí fue cuando se puso las manos a la obra y crearon a Spidela no estoy diciendo que Minitune tenga que cambiar los bots porque pues no no es la idea solamente se me hace bastante curioso como el desequilibrio que hay entre todo esto y otra cosa que también quiero mencionar es que me doy cuenta que los mapas extras de Piggy si cumplen más con la función del bot que el resto de los mapas por ejemplo tenemos a mapas como Distorted Memory Distracción y Breakup que sabemos que los bots son alucinaciones y que sabemos que son mapas que están manipulados por Tío y se entiende que el bot realmente no existe también tenemos mapas como Haze Mansión y hasta incluso el nuevo mapa que salió que es de Dejón en donde el mapa consiste en que somos perseguidos por una persona que no quiere que nosotros lleguemos a cierto punto curiosamente los tres bots son guardias y luego tenemos hasta incluso el mapa de Metallica que es un mapa donde se trata de que un monstruo random acaba de aparecer de la nada y tenemos que deshacernos de él porque está haciendo un peligro y está evitando que todo continúe normalmente se entiende que el bot tiene un funcionamiento ahí todo menos el mapa de Navidad al mapa de Navidad yo no lo veo menos Frostigui o sea es que a Frostigui le hicieron el mismo desplante que a Penny distorsionada y peor porque es como de chicos ustedes no van a creer lo que me pasó estaba caminando en el lugar y de pronto un monstruo raro empezó a seguirme ustedes no lo vieron yo incluso caminé junto con el monstruo dentro de la cabaña monstruo ¿cuál monstruo? no, no vimos ningún monstruo estas cucú eso me hace pensar que a veces el personaje quizás tiene algún problema esquizofrénico o algo así se imaginan que los bots y que la infección no existe y que todo esté dentro de nuestra cabeza eso sería un tremendo plot twist y bueno este fue el video de hoy díganme qué piensan acerca de los bots piensan que los bots realmente son relleno y que en algún punto no cumplen su función o piensan quizás que hay otra razón díganme en la caja de comentarios y bueno no olvides suscribirte es gratis dale like al video y si tienes alguna idea o quieres que haga otro video dime en la caja de comentarios y comparte este video con otras personas para que otras personas compartan sus opiniones acerca de los bots de Piggy y bueno nos vemos hasta la próxima chao chau